Comienzo a grabar. Voy a compartirles ahora. Aquí está. Ya, lo que vamos a ver hoy día son algoritmos para string. Bueno, string o texto o secuencia de símbolos que ustedes prefieren. Nos vamos a concentrar en un problema en particular, que es el más estudiado, que tiene mucha bibliografía y que es el más interesante también para muchos aspectos. Se llama string pattern matching. Es decir, hacer coincidir un patrón, un string, un patrón de búsqueda en un texto y encontrar dónde está. ¿Cómo se define esto? Por ejemplo, dado un texto, es decir, como entrada es un texto de largo n, yo puse del 0, 0 hasta n-1. Por ejemplo, este puede ser un documento, un libro, que se yo, lo que sea. Y ustedes tienen, además del texto, un pequeño patrón de búsqueda de largo m. Se suele ocurrir que m es mucho más pequeño que n. Ya, por ejemplo, una palabra, cuando ustedes googlean, están resolviendo este problema. Se resuelve el pattern matching también. Bueno, definimos el problema primero. Definimos string pattern matching como el problema de localizar todas las posiciones donde p, el llamado patrón de búsqueda, ocurre en el texto. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Si tenemos este texto que está acá. ¿Ya? Ahí estoy haciendo pasar a sus compañeros. ¿Perdón? Ya. Ya. Pattern matching. Entonces, si tenemos este texto de entrada, ¿Ya? Y yo quiero buscar el patrón a, a, b, a, entonces, este patrón ocurre en la posición cero, porque ahí está, a, b, a, en la posición nueve, y en la posición doce. ¿Ya? Note que el nueve con el dos se sobrelapan. Entonces, este problema se llama locate, el string pattern matching problem, el locate de localizar la ocurrencia, las posiciones, perdón, donde están estas ocurrencias. ¿Ya? Bueno, obviamente, por fuerza bruta, esto se puede resolver si yo comienzo desde el inicio, y consumo los m caracteres hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, por eso es n por m. ¿Ya? Porque para cada n distinto, yo tengo que chequear si coinciden los m caracteres. ¿Ya? Es un problema bastante sencillo de definir. Ok. Bueno, yo les daba el ejemplo de cuando ustedes googlean, en el fondo, ese problema es un problema previo al pattern matching, o sea, al locate, pero también es de pattern matching. Porque ese problema se llama document retrieval, recuperación de documentos. Ustedes ponen algo en Google, un patrón de búsqueda, este patrón P que yo les digo acá, de largo M, unas palabras, no sé lo que sea, y entonces el motor de búsqueda lo que hace es consultar sobre un índice, cuáles son las páginas, cuáles son las páginas o documentos que contienen a ese patrón de búsqueda. ¿Ya? Y tienen que retornar los K documentos más importantes, por eso se llama top K, retornar los top K. Obviamente tiene que existir un criterio de definir con un documento más importante que otro. Lo que se suele usar el TFID score, es la cantidad de ocurrencia del patrón en cada documento. Se dice que el documento más importante, el que contiene map, es el patrón. Entonces, ese es un problema también de pattern matching. Pero nos vamos a concentrar por ahora en locate. ¿Ya? El problema que yo le digo que se llama locate. Que es localizar las posiciones donde el patrón ocurre en un solo texto, ya no hay muchos documentos. Si son muchos documentos, se concatenan y se hace uno solo. Bien. Algoritmos para locate. ¿Cierto? Una forma de resolver el pattern matching, ¿Cierto? O resolver locate en realidad, es aplicando directamente un algoritmo eficiente sobre T, sin usar el paso adicional. Es decir, si yo quiero buscar este patrón, A, A, B, A, A, C, ¿Cierto? Yo lo comparo en la primera posición, consigue las dos primeras, la B no consigue, avanzo a la siguiente. ¿Cierto? Consigue la primera, la segunda no consigue, y avanzo. Y así. Acá coinciden varias, pero en la C falla, porque hay una B ahí. ¿Ya? Y aquí coincide totalmente. ¿Ya? Entonces, hay algoritmos que, lo vamos a ver en la próxima clase, es por ejemplo, que tiene una ventana, esta ventana que está aquí, ¿Cierto? De largo M, y va recorriendo de izquierda a derecha, pero no necesita consultar los M símbolos a cada rato. Es un algoritmo bastante inteligente. Entonces, lo que hace es reducir el tiempo, que yo les decía acá, que está de orden N por M a orden N. Y eso es bastante bueno, porque si M es largo, M es grande, por ejemplo, unos cuantos cientos, como la secuencia de DN, se suele buscar patrones de largo 100, 200, 300. Entonces, va a reducir bastante los tiempos. ¿Ya? Ahora, el problema con este tipo de algoritmos, ¿Ya? Es que necesitan recorrer todo el texto, cada vez que quieren resolver una consulta al OK. ¿Ya? Repito, el OK es entregar las posiciones donde el patrón está, en el texto. ¿Ya? Entonces, cada vez que quieran resolver el OK, tengo que recorrer el texto completo. Y si el texto tiene varios, varios cientos de millones de caracteres, entonces, se me va a demorar por cada consulta al OK. ¿Ya? Este es un enfoque. El algoritmo directamente sobre T, sin estructura adicional, sin espacio adicional. ¿Ya? Algoritmo puro. El segundo enfoque, que vamos a ver algo hoy ya, es, y el primer enfoque lo vamos a ver el día jueves, es construir un índice para el texto. ¿Ya? Digamos que se construye solo una vez el índice, y decimos que esto es fijo, totalmente fijo, o usted provee un soporte para ir reconstruyendo el índice, cada vez que el texto va cambiando. Y esto sería un índice dinámico, ¿Ya? Pueden ser ambas cosas. Obviamente, el dinámico es siempre mucho más complicado. ¿Ya? La idea es que en tiempo de consulta, nosotros podamos resolver lo que hay consultando el índice, y no directamente el texto, ¿Ya? Como lo hacíamos en el caso acá. Es decir, acá recorriamos todo el texto, pagamos orden N, mínimo orden N, para resolver lo que hay, y acá la idea es que no, la idea es que nosotros consultemos el texto, el índice, y el índice nos ayude. Por ejemplo, este es un índice llamado invertido. Ya esto es lo que hacen los motores de búsqueda. Tiene las palabras indexadas, computador, libro, perdón, computer, books, security, protected, y estas tienen acá unos punteros, una lista enlazada, o no sé, o otra estructura, que apuntan al documento donde está, al documento y a la línea donde está la palabra. Entonces, cuando ustedes consultan, lo que hace Google, por ejemplo, es dividir su, su, su patrón de búsqueda en palabras, ¿Cierto? Consultar los índices, y con uniones, intersecciones, el entregar los documentos más importantes. Ya. Pero hay un índice. Es decir, no está recorriendo el texto desde el inicio hasta el final, a cada, se me, imagina por las miles de millones de páginas que hay, recorrer cada una de ellas, sería horrible. Tiene que haber un índice. Tiene que haber una estructura, una estructura de datos, por eso se estudia mucha estructura de datos aquí en el algoritmo, para que resuelva esto en tiempo de consulta de forma rápida. Y ustedes ven que responden en flacciones de segundos, ¿Cierto? En microsegundos, milisegundos, no sé, ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver un poquito de estos índices de textos en un documento que se llama Compressive Suffix Array for Text. ¿Ya? Este lo escribí yo cuando estaba haciendo mi opt-out, lo subí a Cibedoo, así que pueden ver Cibedoo. Está, está el line, son solamente tres line, ¿Ya? Está esto y está el documento que les digo yo. Entonces vamos a ir al documento, ¿Ya? Este es el documento y vamos a estudiar la unidad 3, o el apartado 3, que se llama Estructura de datos básica en indexación de texto. ¿Ya? Hay tres estructuras de datos básicas. Les repito, esto está en Cibedoo, está al final, donde dice las semanas, unidades 3 y 4, ahí está, ¿Ya? Este documento. Bien, y solamente vamos a estudiar la unidad 3, está en español, y esto, la unidad 3, conta de dos páginas y media, ya bastante sencillo, y está explicado acá con ejemplo, para que ustedes después con tiempo, lean con detalle esto que está acá, ¿Ya? Ya, pero la idea es que vamos a estudiar tres estructuras, o tres índices elementales de lo llamado de los más básicos. El primero se llama Árbol Digital, Otra I, ¿Ya? Bien, ahí están las referencias, y estas son, estas son las estructuras de datos que organizan palabras, ¿Ya? Por ejemplo, el texto, ya no es un texto como, delante de 1 a n como un libro, sino que esto organiza palabras, ¿Ya? Está la E, en, ensalada, ensalzada, entrada, sal, sal, salada, salir, sol, soledad, ¿Ya? Y se organizan en un árbol, ¿Ya? Yo lo puse de horizontal porque es más fácil de escribir, porque es largo. Entonces, la raíz representa al nodo con prefijo vacío, ¿Ya? Y yo voy descendiendo por el árbol, y cada nodo representa un prefijo de alguna de las palabras indexadas. Por ejemplo, si ustedes se paran aquí, en ese nodo que está ahí, este es el prefijo, E, N, S, E, N, S, ¿Ya? Y N, S, pertenece a alguna palabra, o más de una, en este caso son dos palabras, que son, ensalada, y ensalzada, las tres tienen el mismo prefijo, N, S, N, S, y está en ese nodo, y acá están las palabras, ¿Ya? Entonces, se les suele poner un símbolo especial al final, para indicar que el término es la palabra. Así, por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra N, yo desciendo por la raíz, consumiendo símbolo a símbolo, primero la E, entonces, aquí está la E, y llego a ese nodo. Después viene, la N, desciendo por la N, que tiene el único hijo que es la N, y llego a ese nodo. Y se acabó el string acá, como se acabó el string acá, yo tengo que ver si acá hay un símbolo dólar o símbolo peso. Como hay, entonces quiere decir que sí está la palabra N. Está la palabra E, para allá, y la palabra N acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo busco, una que no esté, salida, por ejemplo, si yo busco salida, yo bajo acá, S, A, L, sal, y aquí está, salí, y la D no está. Entonces, como la D no está, no consumí todo el string, la palabra no está. Hay un prefijo solamente. ¿Ya? Hay una palabra que es salir, que comparte con salida un prefijo que se llama salí. ¿Ya? Es bastante sencillo. Bueno, la consulta, este descender que estoy diciéndole yo, se puede hacer en orden M, donde M es el largo de la palabra que estoy buscando, ya es decir, tiempo lineal al largo de la palabra que yo busco, siempre y cuando yo desde un nodo intermedio cualquiera, yo pueda inmediatamente acceder a mi hijo por un símbolo. ¿Ya? Porque noten que aquí, por ejemplo, este nodo, hay tres símbolos, ¿cierto? Está la L, no, no es la L, es la S, está la S, está el peso, y está una T por S. No sé qué es lo que es. Entrada, es la T, es la T. Entonces, este nodo tiene tres símbolos, pesos, S y T, pero pueden ser muchos, usted sabe que en el código ASCII tiene 255 posibles símbolos, algunos imprimibles y otros no imprimibles, pero están igual. ¿Ya? Entonces, no voy a estar hijo por hijo preguntando cuál es mi símbolo. Si hago eso, me va a costar más, me va a costar orden N por M, porque voy a tener que recorrer, no, y por sigma, N por sigma, perdón, M por sigma. ¿Por qué? Porque sigma es el largo del alfabeto. Pero si yo tengo una estructura, por ejemplo, una pequeña función de hashing, que dado el carácter, me lleva inmediatamente a mi hijo, al nodo hijo, entonces resuelvo la búsqueda en orden M eficientemente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda con esta estructura? ¿Cómo se construye y todo? Sí, no. Bueno. Bien. Esto está en español, está bien explicadito, así que por favor lo tienen que leer. ¿Ya? La segunda estructura, que es mucho más importante, se llama árbol de sufijo. ¿Ya? O sufix tree. El de acá era sufix try. ¿Ya? Perdón, el try. El try. Y este se llama sufix tree, o árbol, perdón, es un, el árbol de sufijo. ¿Ya? Esto, esta estructura es una de las más usas hoy en día, por los biólogos. ¿Ya? Cuando quieren hacer, resolver problemas con alineamiento de secuencias de ADN, por ejemplo. Pero obviamente para esta estructura, requieren un supercomputador, cuando el texto es muy grande. ¿Por qué? Porque el árbol de sufijo ocupa mucho, mucho espacio. ¿Ya? Un sufix tree, ¿Ya? Un árbol de sufijos, para un texto, se define como un sufix try. ¿Qué quiere decir eso? Como, igual que el anterior, un try. Pero, con algunas adecuaciones. ¿Ya? Las principales adecuaciones del suffix tree, que está aquí, son que no existen rutas unarias, como en el, en el try anterior. ¿Qué son las rutas unarias? Por ejemplo, desde este nodo, a este nodo hay, hay un nodo intermedio, y, acá hay un hijo, este tiene un solo hijo, la L, o esta mejor de acá, esta de acá. Por ejemplo, noten este, que tiene un solo hijo la R, un solo hijo la A, un solo hijo la D, la A, y el peso. Todos estos nodos acá, se compactan en uno solo. ¿Ya? Y va a quedar aquí un puro nodo. Y va a tener una etiqueta. ¿Ya? Es decir, todas las rutas unarias, yo las contraigo, y las compacto. ¿Ya? Por eso están acá. Por eso aquí, por ejemplo, si yo quiero este texto, la sal, sal a la ensalada de soledad. ¿Ya? Y pongo todos los sufijos. El primer sufijo, es el peso. El segundo sufijo, de peso. A de pesos. Da, a ver, un sufijo es, desde una posición I, hasta el final. Es un sufijo. ¿Ya? Entonces, se etiquetan por el número. ¿Ya? Este es el sufijo 35, porque la posición 35, el peso. ¿Ya? Y así. Y así se etiquetan todos los sufijos. Por ejemplo, si yo quiero buscar ahora, la palabra, sal. ¿Ya? Yo sé que, aquí hay un sal, ahí hay otro sal, y aquí hay otro sal. Hay tres sal. Entonces, yo desciendo por la raíz, con la S, ¿cierto? Acá está. Y aquí viene, y consumo AL, sal, aquí está. Entonces, llegué a un nodo interno. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las hojas que descienden de este nodo interno, son la ocurrencia de sal. Me dice, la posición 4, la posición 8, y la 18. Y aquí está la 4, ahí está la 8, y acá está la 18. ¿Ya? Entonces, todos los nodos que cuelgan de un nodo interno, son ocurrencias del string consumido hasta ese nodo. ¿Ya? En este caso, consumimos sal, llegamos hasta ahí, y estas son ocurrencias. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiera todos los sufijos que empiezan con la letra A, entonces yo bajo por la A, y aquí tengo un subárbol. Todas las hojas que hay aquí, son los sufijos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y deberían haber 9 A acá. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. ¿Ya? Entonces ahí está la 9 A. Entonces, esta es una forma mucho más rápida porque no tengo que recorrer todo el texto, sino que recorro el patrón de búsqueda que estoy buscando y voy bajando por el árbol. Nuevamente, noten que para bajar de la raíz a un hijo, la idea es que yo me pite la búsqueda arco-arco consultando los símbolos, sino que con una estructura de acceso directo yo vaya inmediatamente al hijo que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy en la raíz y quiero bajar por la L que es esta, entonces yo debería consultar una función de hatching para la raíz y le doy la L y me voy a retornar. Acá está. 1, 2, 3, 4, el 5, o el 6, perdón, y bajo por el sexto hijo y llego inmediatamente acá sin hacer la búsqueda, ¿me entienden? Solamente con la función de hatching. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? El problema con el suffix tree le repito que es el espacio. ¿Ya? Porque solo con puntero inclusive puede llegar a requerir alrededor de 40 veces el tamaño del texto original. ¿Ya? Por tanto, si tiene versátil, es útil, es poderoso, pero cuesta, cuesta bastante espacio. ¿Ya? Entonces se suele trabajar con el suffix tree comprimido y eso ya no es tan rápido, ¿me entienden? Porque al aplicar compresión como estoy ahorrando espacio voy a perder tiempo. ¿Ya? Generalmente es así. ¿Ya? Y finalmente la estructura que es más económica que esto es solamente considerar las puras hojas que son los sufijos. ¿Ya? De izquierda a derecha y eso se llama suffix array o arreglo de sufijo. Entonces aquí pueden ver ustedes que están todas las hojas 35, 24, 15, 12 como están acá. 35, 24, 15, 12 etc. Hasta llegar a las últimas que son 8, 18, 28. 8, 18, 28. ¿Ya? Entonces solamente las es un arreglo un arreglo entero. ¿Ya? Es una permutación. ¿Cierto? Porque hay n desde largo n y hay n valores distintos desde 1 a n. ¿Ya? Entonces la permutación requiere n de los n y se reduce el espacio de todo esto acá con puntero y con nodo y con los símbolos y todo se reduce solamente un arreglo entero. ¿Ya? Y aún sigue siendo bastante. Es como 4 veces el tamaño del texto porque recuerden que un símbolo ASCII requiere solamente un byte. En cambio en el entero si estamos hablando de 32 bits son 4. Entonces se amplifica por 4. Como 4 veces el texto. Pero aún es mucho más barato que los 40 veces el tamaño del texto que requiere el arreglo de sufijo. ¿Ya? Entonces todos los sufijos consecutivos ¿Cierto? Comparten un prefijo. ¿Ya? Por ejemplo acá están todos los sufijos que empiezan con la letra L. ¿Ya? Está el 6 el menor de todo porque es el espacio. El espacio S después viene el 13 LA el espacio es menor que la A por eso el 6 está primero. Después viene el 10 que es LA también igual que el 13 pero fíjese el 13 es LA espacio E este es LA espacio L ¿Ya? Por tanto el 10 es mayor que el 13 porque la E es menor que la L ¿Ya? Y así se ordenan todo y el último de la L es el 30 que empieza con LE y no hay ninguno estas son LA el espacio LA 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 y esta es la única LE esta es la mayor de todas ¿Ya? Porque la E es mayor que el espacio que la A ¿Ya? Entonces con esto que está acá yo puedo resolver también Pattern Magic pero no solamente con el arreglo yo necesito además el texto ¿Ya? Yo tengo el arreglo de sufijos y tengo que tener el texto para poder ir comparando los caracteres ¿Ya? Porque acá estos son solo números yo no sé si realmente yo me voy a una posición y yo no sé qué carácter comienza ahí si tengo solamente números y qué carácter viene ¿Ya? Acá hay un algoritmo que está aquí que se llama búsqueda binaria con el arreglo sufijo y el texto para encontrar un patrón P ¿Ya? y con esto vamos a terminar yo les voy a mostrar cómo se usa este algoritmo ¿Ya? Vamos a dejar ahí el algoritmo a ver lo vamos a dejar ahí y voy a abrir un txt que tenía por acá acá un txt que tenía por acá ya entonces lo que voy a hacer es aplicar este algoritmo acá pero lo voy a copiar mejor porque mire esto mismo a todo esto en el control ustedes van a tener que tocar dos algoritmos y los pueden copiar si quieren vamos a copiar y los vamos a pegar acá ¿Ya? entonces yo voy a buscar el patrón P ¿Cierto? que tiene el algoritmo sobre el texto T y me dan el arreglo sufijo A entonces dice B igual 1 T igual 0 miren qué fácil es copiar un algoritmo en txt ¿Ya? un doy ¿Cierto? acá dice S es igual a a ver dice S es igual el piso de B más T medios entonces basta con esto porque son enteros B más T medios ¿Ya? y no un if si T vamos a poner desde AS hasta AS más M menos 1 ¿Cierto? si P mayor que eso entonces B vale eso si no T vale eso vamos a poner ahí termina el eso es después del while sí es después del while todo esto está dentro del while termina el while ya y está en esto S igual a B menos 1 y T es igual a N y después viene otro while ¿Cierto? mientras S S a menor que T tenemos S aquí dice este while dice S es igual ahora el techo de E E más T partido por 2 le vamos a poner acá mientras tanto techo de E más T partido por 2 ya eso y después viene un if si P es igual a este patrón de acá si P es igual a T desde AS hasta AS más M menos 1 entonces haga E igual S y si no haga T igual S menos 1 ya termina el while y retorno ya entonces como ustedes van a tener que tocar por ejemplo el algoritmo de Dijkstra y el otro en el control que le voy a dar ligerito ustedes lo copian de las diapositivas en un TXT y les sale más fácil así ya para que no estén ahí escribiendo a mano ahí y así yo entiendo mejor ya un consejo igual lo pueden hacer a mano si quieren ya pero este algoritmo lo vamos a aplicar ahora yo quiero buscar acá está el texto la salsa la ensalada de soledad ya acá están los posiciones la posición 1 hasta la 35 ya ahí está la 10 la 20 y la 30 ya y acá está el záfix array 35 24 15 lo mismo que sería acá 35 24 35 24 15 etc ya el záfix array y yo le decía que el záfix array por ejemplo desde el 24 al 29 comparte la letra L desde el 24 al 29 comparte la letra L por eso yo le puse una L ahí para ir para ir me guiando ya para ir me guiando con la búsqueda supongo que yo quiero buscar la palabra sal sal está aquí una vez control F una, dos, tres veces esta sal ya entonces para buscar sal voy a aplicar este algoritmo partimos B vale 1 y T vale N más 1 es decir 36 ya T vale 36 después dice mientras B sea menor que T 1 menor que 36 correcto S es el punto medio entre B y T por eso B más T medios como búsqueda binaria esto es una búsqueda binaria ya entonces S es 18 cierto punto medio 36 más 1 partido por 2 18 y pregunta si P que vale sal es mayor que el texto que comienza en AS busquemos cuánto es AS A18 cuánto vale A18 vale 22 ya A18 vale 22 aquí está A este A representa Sáfix Array ok este es A le voy a poner aquí porque este tiene A dos puntos ya este es A A18 es este que está acá hasta la posición 18 tiene un 22 entonces un 22 y me pregunta acá el texto desde la posición 22 hasta la 22 más M menos 1 es decir más 3 caracteres será será aquí me pregunta menor que T el texto en la posición 22 empieza D D A espacio es mayor o menor que sal es menor porque la D es menor que la S como es menor se va al else ¿cierto? perdón P que sal es mayor ya T claro el T es menor que la sal entonces T que vale D A espacio es menor que sal como por tanto entra en el primer en la primera parte el IF y B es igual a S más 1 entonces 18 más 1 19 ya vuelve arriba B sigue siendo menor que T S el punto medio entre 19 19 y 36 me da 55 partido por 2 me da 27 ¿cierto? por ahí 27 A27 tiene un 1 el texto en 1 vamos a poner acá el texto para que se vaya viendo y eso lo puede subir este también el delante habíamos dicho regrese A D A espacio D A espacio y ahora está bien ¿cierto? 19 36 tenemos 55 ¿cierto? partido por 2 27 eso está bien y A27 dijimos que vale A27 dijimos que vale 1 el texto en 1 el texto en 1 con 3 caracteres es L A espacio L A espacio ya lo comparamos con sal ¿cuál es mayor? mayor es sal como es mayor P entonces volvemos a entrar acá y achicamos un intervalo y nos vamos hacia la derecha y ahora B vale S más 1 que es 28 28 noten que estamos buscando en este arreglo búsqueda binaria consultamos al principio consultamos la posición 18 ¿cierto? y nos fuimos a la derecha consultamos ahora la posición 27 y nos vamos a la derecha de nuevo ¿ya? estamos en la 28 entre 28 y 36 ¿cuál es el punto medio? son 58 64 es 32 ¿cierto? 32 el punto medio A su 32 tiene un 4 tiene un 4 y el texto en la posición 4 está aquí es sal coincide con el patrón ¿ve? sal como es sal ya no es mayor sino que es igual va al else va a achicar T entonces T va a ser S y S vale 32 ¿ya? T va a ser S vuelve arriba pregunta B menor que T si 28 menor que 32 entonces tomo el punto medio entre 28 y 32 el punto medio es 30 ¿cierto? A 30 ¿qué es lo que tiene? tiene un 17 17 y el texto en 17 es NSA NSA entonces tenemos NSA y pregunta sal con NSA ¿cuál es mayor? es mayor sal ¿cierto? la S es mayor que la N por tanto entra nuevamente en la primera parte y hace B es igual a S más 1 por tanto B va a tener un 31 B tiene un 31 como B tiene 31 va arriba B sigue siendo menor que T 31 32 el punto medio el piso de esto entre 31 32 es 31 y el texto en 31 tiene perdón la regla 31 tiene el 29 el sufijo 29 el sufijo 29 comienza con O L E comparamos O L E y preguntamos sal es mayor que O L si sal es mayor R S T no O P Q es menor cierto O P Q RS entonces está bien R S T si sal es mayor la S mayor que la O como es menor que la O entonces B tiene S más 1 B tiene S más 1 que es 32 ahora 32 igual a 32 ya salió del while y miren lo importante acá noten que después viene otra búsqueda binaria pero quiero que se fijen en esto este retorna B, E vamos a ponerle acá retorna B, E y B ya lo encontramos en la parte inicial B dice que es 32 32 y vamos a ver si eso es verdad 32 coma el E que nos falta con la segunda búsqueda binaria el 32 que está aquí aquí dice que el sufijo el texto en 4 es la primera ocurrencia de sal y aquí está el 4 y ahí está la primera ocurrencia de sal después va a venir el 8 y después el 18 ahí está el 8 y ahí está el 18 por tanto el E con la segunda búsqueda tiene que terminar acá en 34 E debiese terminar en 34 y no voy a hacer la segunda parte esta segunda búsqueda la pueden hacer ustedes pero la primera búsqueda encuentra a B y encontramos B igual 32 y la segunda búsqueda encuentra a E y E tiene que ser 34 entonces hemos resuelto pattern matching lo que hay solamente con dos búsquedas binarias del texto es decir en tiempo orden log N y por eso el Zafix Array es mucho más usado que por ejemplo el Zafix Tree porque en tiempo logarítmico resuelve pattern matching y con mucho menos espacio ya Gustavo Medina ya eso bien chicos ustedes terminan la segunda parte y yo le voy a guardar esto control S se lo voy a subir también ya le voy a poner aquí completar segunda búsqueda binaria es decir a partir de aquí tienen que seguir con la traza a partir de aquí ya a partir de aquí ya para que lo hagan como ejercicio ya bien esto se lo voy a subir al así video ya entonces eso es solamente con la clase de búsqueda termina con este algoritmo hay tres estructuras repito es el try primero esta que está aquí que indexa palabras y me permite buscar palabras después el suffix tree que indexa un texto completo me permite buscar cualquier substream en el texto ya que pesa mucho como decía y está el suffix array que indexa el texto completo y por medio de este algoritmo que está acá que es de búsqueda binaria yo puedo resolver lo que hay ya eso es ahora alguna duda con esto chicos antes de pasar al control chicos díganme algo ¿se entendió lo que acabamos de ver? sí se entendió por favor bien sí algoritmos para stream es bastante sencillo así que es mucho más sencillo de lo que hemos estado viendo por lo menos así que debería ir bastante bien en la parte final ya bueno vamos a cerrar esto ese ya está arriba y ahora vamos a pasar al voy a dejar de grabar esperen a ver vamos a dejar de grabar vamos a ver vamos a ver vamos a ver